Hola, hola chicas y bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, mi nombre es Isabel y este es mi canal Chabel Las Makeup y tenemos como objetivo llegar a los 80 suscriptores antes del final de año. Ojalá me puedas ayudar compartiendo este video con tus amigas. Si es que ya estás suscrita y si aún no estás suscrita, me puedes ayudar compartiendo el video con tus amigas y suscribiéndote para poder llegar a ese objetivo de 80 personitas en este canal. Que la verdad, eso me haría muy feliz terminar con esa meta. Si terminamos con más, pues qué mejor, ¿verdad? Pero mínimo llegar con 80 personitas en este canal. Y otra cosa en la que me puedes ayudar, pero más bien aquí nos ayudaríamos mutuamente, es que si quieres hacer alguna colaboración conmigo o si te interesa hacer alguna colaboración conmigo, te dejo mi correito aquí abajito para que me puedas escribir y nos podamos poner de acuerdo en dado caso de que se dé esa colaboración para, así como te comenté, ayudarnos mutuamente e ir creciendo poco a poco en este mundo de YouTube. Como ustedes saben, chicas, ya se viene el día de Navidad y Año Nuevo y este es un maquillaje perfecto para esas dos celebraciones. Además, chicas, les quiero comentar algo que me tiene tan contenta. Como ustedes saben, yo vivo aquí en Houston, Texas, y aquí la verdad no es común que neve, o por lo menos a mí no me había tocado mirar que nevara, ni aquí ni en ningún otro lado, para ser sincera. Pero este año nos sorprendió una pequeña nevada, la verdad. A mí nunca me había tocado mirar y es una experiencia muy, muy bonita. Yo sé que tal vez cayó muy poquita nieve en comparación a otros estados y si alguien de otro estado me está viendo va a decir, por favor, eso es nada. O pueden pensar, ¿cómo se puede emocionar por la nieve si después de tantos días la nieve puede ser un fastidio? Y sí, chicas, yo lo sé. Nunca me había tocado experimentar el ver que nevara y la verdad es algo muy, muy bonito. Se mira muy precioso y una vez que la nieve cubre los techos de las casas, o el pasto, las plantas, la verdad es que se mira súper padre y es súper bonita la experiencia. Aquí les dejo algunas fotos. Y pues bueno, chicas, después de dejando esos avisos, el día de hoy les tengo este maquillaje que la verdad es súper sencillo, súper fácil y rapidito de hacer. Como pueden ver, son colores muy, muy neutros. El maquillaje también se mira súper sencillo en cuestión a los ojos. Toda la atención se va a los labios, que como pueden ver, estoy utilizando un color hermosísimo. Así que si tú tienes un labial en este tono de rojo o un tono muy parecido, entonces este video y este maquillaje es para ti. No me tardé más que como máximo 10 minutos en hacerme el maquillaje. La verdad es muy, muy rápido. Además de que ustedes pueden ir agregando la intensidad que ustedes quieran. Por ejemplo, en este lado donde tengo el tono café, ustedes pueden ir agregando qué tan intenso lo quieren. O por ejemplo, si lo quieren muy ligerito para el día o lo quieren agregar un poquito más de color para poder utilizarlo en la noche. Ustedes pueden ir agregando el color en los ojos. Obviamente tenemos que balancearlo porque la tensión de este maquillaje son los labios. super, super rojos. La verdad, este tono está hermosísimo. A mí me encanta. Y pues bueno, chicas, para no hacer muchísimo más larga esta intro, porque ya saben que a mí me gustan las intros largas, los videos largos. Y pues bueno, para no aburrirlas demasiado, si les interesa ver cómo hizo este maquillaje, quédense y comencemos. Ok, chicas, comencemos con el maquillaje. Voy a estar aplicando este primer de la marca Smashbox. Enseguida voy a corregir mi rojez con este corrector de la marca LA Girl. Primero lo voy a empezar a aplicar en puntitos y después lo voy a difuminar con mi brocha y mi esponjita. Una vez que difumine el corrector, me voy a pasar estas bases de Infalible Pro Matte de L'Oreal y lo voy a estar aplicando nuevamente en puntitos para después difuminarla con mi esponjita. De corrector voy a usar este de la marca de Maybelline, que la verdad es muy, muy bueno y lo voy a estar aplicando en las partes altas de mi rostro. Y después difuminaré con mi esponjita. Ya saben, chicas, que el maquillaje es difuminar, difuminar, difuminar. Voy a hacer un poco de contorno y voy a estar utilizando este corrector en el tono Deep Golden de la marca Colourpop. El contorno yo siempre lo difumino hacia mi línea del cabello. Después, chicas, me voy a pasar a estos polvos traslúcidos de la marca Airspon para sellar el corrector clarito debajo de mis ojos, en mi nariz, en mi frente. Ok, después me voy a pasar a mis cejas y voy a empezar a peinar mis cejas con este gel de la marca Colourpop para trazar la figura que quiero en mi ceja. Y después me voy a pasar a esta crema de la marca Elle y con esta brochita de la marca Colourpop voy a pasar a, perdón, a trazar mis tres puntos. Como siempre, igual aquí les dejo mi tutorial para hacerte las cejas y voy a comenzar a trazar las líneas y después voy a rellenar. Voy a quitar el exceso de polvo en mis párpados para comenzar con el look de ojos. Para los ojos voy a utilizar la paleta de Tarte que se llama Swamp Quit y comenzaré con esta sombra que se llama Big Baby y la calcaré por todo mi párpado móvil. Como tono de transición utilizaré este que se llama Natural Pitches y lo estaré difuminando con esta brochita de la marca Wet's N' White. Como segundo tono de transición estaré utilizando este que en realidad es el bronzer pero yo lo voy a utilizar como sombra y se llama Sweet Tea y lo colocaré con una brocha limpia. Una vez que llegué al tono que necesitaba con esa sombra voy a pasar a esta sombra que se llama Duckman y lo voy a estar colocando en la pura esquinita exterior de mi ojo y para eso voy a estar utilizando esta brochita como de lápiz y de ahí la voy a comenzar a jalar poco a poco hacia el centro de mi ojo. Como ven es un tono como ladrillo hermosísimo. Después me voy a pasar a este tono que se llama Zipi Zipi y lo voy a estar colocando también en la esquina exterior de mi ojo. En realidad es encimita de la que colocamos anteriormente. Nuevamente la voy a poner como en ángulo y la voy a ir jalando poco a poco hacia el centro de mi ojo para dar profundidad. Regresaré a la sombra que usamos al principio, esta que es como en tono vainilla y simplemente retocaré lo que pusimos en el párpado móvil pero sin tapar los colores que ya pusimos anteriormente porque así tiene que quedar clarito en el centro. Después voy a hacer un delineado que como pueden ver la colita la extendí bastantito pero es delineado delgado o sea es largo pero delgado. Y después voy a simplemente enchinar y aplicar rímel en mis pestañas para poder poner mis pestañas postizas. Las pestañas que utilicé son las 62013 de la marca Kiss. Ahora sí quitaré todo el exceso de polvo de mi rostro. Después voy a broncear y para eso voy a estar utilizando este bronzer de la marca Ciate en el tono Palm Island y después con el polvo translúcido voy a marcar unas líneas debajo del contorno para hacerlo un poco más dramático. Para iluminar estoy utilizando la paleta de Colourpop que se llama Kimmy More y el tono de iluminador es el Baton List. De rubor voy a utilizar este de la marca Tarte en el tono Feisty. Regresaré a la paleta de Tarte en el tono Sweet Tea y Zippy Zippy para delinear por debajo de mi ojo. Quitan el exceso de polvo del contorno para pasarme a los labios que como delineador voy a estar utilizando este de la marca True Lips que los pueden encontrar en Amazon en el tono 058 y de labial este de la marca Colourpop en el tono arriba que la verdad es un tono hermosísimo. Y bueno chicas así es como queda nuestro maquillaje espero les guste mucho y lo puedan utilizar y como pueden ver toda la tensión se va a nuestros labios. Bueno chicas eso fue en cuanto al video y el maquillaje espero les haya gustado mucho verdad que si está super fácil este maquillaje espero les guste mucho lo pueden utilizar para Navidad, para Año Nuevo o para las posadas que sé que ya se están celebrando varias en México y creo yo que es un maquillaje perfecto para llevarnos a la posada del trabajo o una simple posada con nuestros amigos y nuestras familias. Pues bueno chicas espero les haya gustado mucho recuerden que tenemos como objetivo llegar a 80 personas antes de que termine este año y si me ayudas a llegar a ese objetivo te lo voy a agradecer con todo el alma y sin nada más que agregar o no si hay algo más que agregar recuerden seguirme en Facebook e Instagram en ambos me encuentran como Chabelas Makeup y ahora sí, sin nada más que agregar nos vemos en un próximo video. Bye!